Sea. Mar. At the bottom of the sea. En el fondo del mar. Early. Temprano. I had an early dinner. Sene temprano. Tree. Arbol. That tree is really tall. Ese árbol es realmente alto. Half. Mitad. Y media. Just give me half of the apple. Dame solo la mitad de la manzana. About. Apunto. Sobre. I was about to do that. Estaba a punto de hacer eso. Lip. Labio. Lip gloss. Brillo de labios. Color. Color. Colorear. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Skirt. Falda. Give me the yellow skirt, please. Deme la falda amarilla. Por favor. Expensive. Caro. The house are very expensive. Las casas son muy caras aquí. Water. Agua. Tug water. Agua del grifo. Ice. Hielo. Eye skating. Patinaje sobre el hielo. Birthday. Cumpleaños. My father's birthday is today. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Page. Página. She turned the page. Pasó la página. Página. Dad. Papá. My dad is a perfect father. Mi papá es el padre perfecto. Store. Estrella. The stars are beautiful tonight. Las estrellas están preciosas esta noche. Film. Película. The film was too sad. La película era demasiado triste. Year. Año. Last year. El año pasado. Lesson. Lección. I hope you have learned your lesson. Espero que hayas aprendido la lección. Never. Nunca. I have never been to Paris. Nunca he estado en Paris. Coffee. Café. A cup of coffee. Una taza de café. Sunday. Sunday. Domingo. I go to mass on the Sundays. Voy a la misa. Voy a misa los domingos. Fun. Divertido. To have fun. Divertirse. Adult. Adulto. This movie is for adults. Only. Esta película es solo para adultos. Lunch. Comida. To have lunch. Comer. Car park. Aparcamiento. I can't find the car park. No puedo encontrar el aparcamiento. Ride. Montar. Ride a bike. Montar en bicicleta. Earth. Oreja. I don't have piercing in my earth. No tengo piercing en las orejas. Ticket. Billete. Entrada. A train ticket costs 5 euros. Un billete de tren cuesta 5 euros. The tickets to the amusement park are very expensive. Las entradas del parque de atracciones son muy caras. Grass. Césped. Cote grass. Cortar el césped. As. Como. As always. Como siempre. Name. Nombre. My name is Lydia. Mi nombre es Lydia. Clouters. Cloutes. Clouts. Ropa. To put a one's clothes. Ponerse la ropa. Business. Negocios. How is your business going? Como want to negocio? Possible. Posible. As soon as possible. Lo antes posible. A. Ojo. He has blue eyes. El tiene los ojos azules. Wall. Pared. Many walls are covered with graffiti. Hay graffitis en muchas paredes. Here. Aquí. Come here. Ven aquí. Bell. Timbre. To ring to the bell. Tocar el timbre. Open. Abierto. The door is open. La puerta está abierta. Crazy. Loco. To be crazy for somebody. Estar loco por alguien. Sound. Sonido. I heard a sound. Oí un sonido. Finally. Por fin. Spring is a finally here. Por fin ha llegado la primavera. Woman. Woman. Mujer. Look at that woman. Mira a esa mujer. Gyms. Vaqueros. That shop has really cheap gyms. Esa tiende. Tiene vaqueros muy baratos. Bread. Pan. Will have bread. Pan integral. Play. Juego. Jugar. The rain throws play. Aprende a través del juego. Coach. Coach. Entrenador. I had a very good coach. Tenía un muy buen entrenador. Sing. Cantar. Letrero. Firmar. He put a sing in his yard. Puso un letrero en su jardín. Fruit. Fruta. Different type of fruit. Distintos tipos de fruta. Age. Age. Edad. Stage your age of the application. Indica tu edad en la solicitud. To lift. Add blackout.